Dejar de pagar una comisión al realizar transferencias interbancarias o pagar su tarjeta de crédito desde otra entidad bancaria sin costo adicional, pronto sería una realidad. Me parece bien. Me parece bien. Sí, claro que sí. Claro, porque algunas veces te cobra, pues dependiendo del monto que uno... Claro, dependiendo del monto, sí, pero a veces, muchas veces no conviene, cuando es muy alto. Bueno, mientras que el Congreso haga cosas que realmente sea para el pueblo o para beneficio de la ciudadanía, es aplaudido, ¿no? Pero siempre y cuando haya esta ley, va a ayudar muchísimo a más que todos los empresarios, porque lo que mueve acá el Perú son los microempresarios, la gente emprendedora es lo que mueve el Perú. Si el Perú está como está, es por ellos. Justamente, esa es la iniciativa aprobada en primera votación en el Pleno del Congreso. Una ley que busca proteger a los consumidores de entidades bancarias contra la usura al eliminar el cobro de comisión por operaciones interbancarias. Hoy día, cuando uno quiere hacer una transferencia entre un banco y otro, puede ser la cuenta de uno mismo o puede ser la cuenta de un tercero, siempre que se cruce la pista a otra institución, se cobra una comisión por hacer la transferencia. Sin embargo, la ley hace una excepción cuando se tratan de transferencias desde o hacia una caja rural de ahorro y de crédito. Hay excepciones cuando viene de una caja municipal, caja rural, caja de crédito popular, etc. Pero la verdad es que habría que entender la razón técnica para hacerlo. O sea, de cualquier manera, sea una caja, sea un banco, sea una financiera, el costo existe. No es que cuando hay caja sí hay costo y cuando es entre bancos no hay costo. Por supuesto que hay costo. El experto en finanzas de la Pacifico Business School advierte que esta iniciativa parlamentaria podría tener consecuencias no tan gratas para los usuarios. Aparentemente esto es bueno, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que ese costo que hoy día le implica a las entidades financieras hacer esas transferencias interbancarias o hacer estos pagos de tarjeta de crédito de otro banco, pues los van a trasladar a otro tipo de comisiones. O sea, no es que los bancos van a decir, ah, bueno, ya perdimos, iremos a perder esas operaciones. No. Lo que van a seguramente hacer es aumentar la comisión por mantenimiento de cuenta de la cuenta de ahorros o aumentar el costo de la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Alejandro Soto, presidente del Congreso, anunció que la medida aún será sometida a una segunda votación antes de ser enviada al Ejecutivo.